Vamos a escuchar a Pampita que habla del bailando, pero estoy muy distraído con Evelyn que está leyendo. ¿Qué es lo que está leyendo? No, bueno, yo me traigo cosas porque como me es muy difícil... ¿Qué? ¿Qué hace? Tratar de entenderlo. Además que tiene un machete, que no sé qué será. Sí. Como los chicos que ponen adentro los libros. Bueno, leo. Esto es herejía. Martín Fierro. Pero leo el programa. Te hago una pregunta, ¿lees al aire? Auf Deutsch. ¿Qué? Auf Deutsch en alemán. ¿Qué te aburre el programa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Lees al aire? Es un libro que encontré en mi casa, bueno, Armando, ahora todos los que te decía, los placares, las cosas que encuentro. José Hernández, Martín Fierro, ¿está todo en alemán? Está todo en alemán y estoy tratando de entenderlo con respecto a traducirlo al español. ¿Estás haciendo la traducción? ¿Pero que lo lees al aire? No, en las pausas. Cuando me dicen... Cuando me dicen... Falta un montón y dura dos minutos. ¿Qué podés entender? ¿Y antes cuando vengo más temprano? ¿Me podés leer un poco? ¿O estoy en el auto? ¿O estoy en el auto? ¿Ten los lentes? Sí. Es muy... Es un... ¿Me podés leer cualquier cosa? Yo siempre llevo a los programas, no puedo cosas. Esto no lo sé, hablás alemán, ¿entendés? Sí, sí, yo... No, no, yo hablaba solo alemán y aprendí castellano. ¿Cómo es eso? Hubiera seguido hablando alemán. ¿Nasiste en Alemania, no? No, nací en Argentina, pero me criaron en Alemania, aprendí el castellano más de grande y bueno... ¿A qué edad aprendiste el castellano? ¿A dónde? No, vos sabés leer. No, yo no entiendo nada. ¿A qué edad aprendiste el castellano? Me interesa. Y cuando fui entrando al jardín de infantes. Bueno, no eras tan grande, tenías cuatro años, tres años, pero... Hace diferencia. A ver, leíme un poquito del Martín Fiorro, que en mi vida lo escuché en alemán. ¿En alemán, chicos? Es un programa de cultura esto. ¿Vos sos profesor de inglés? ¿Qué dice gaucho en alemán? Ich helfe dir. Dulde es nicht, dass man sich erfrege. Pará, pongamos un punto ahí. ¿Qué me estás leyendo? Te debo darlo de afuera. Sí, habla de Dios, habla del gaucho. La traducción necesitamos. Sí, bueno, la traducción... ¿Sabes que lo leo yo? Lo que quiero hacer porque no quiero ofender a José Hernández. No quiero ofender a José Hernández. ¡Muy bien, muy bien! Lo quiero ofender a la traducción en alemán porque es en alemán. Ayer justo estuve con Edith Hermín y me dijo... Es un alemán antiguo, por eso estoy tratando de... La traducción literaria no la quiero hacer para no faltar el respeto. Pero mirá, acá hay uno lindísimo. Estuve con Edith Hermín ayer y me dijo, Evelyn habla mejor el alemán que el español. Exactamente. No, ¿por qué no probás el alemán? Evelyn habla dos idiomas. ¿Por qué no lo hablamos a ver qué hago castigo? El español no se lo entiende mucho. Zum streiten habe ich keine Lust. Para pelear... Eso entendí. Hace falta dos. Para pelear no tengo ganas. Para pelear no tengo ganas. Sin embargo, ayer te vi hablar. José Hernández. En otros programas. José Hernández. Párrafo 17, página 14. Cuando vas a los programas coledaños, no se te estaría notando. Me gusta coledaños. Ayer vi a varias de acá hablar. En otros programas. Coledaños. Sí. Sí, sí. Sí, yo sé. Sí, sí, sí. Y hay otras personas que van por el pasillo y nos dan notas los colegas. En el próximo bloque vamos a hacer terapia. Me voy a contar todo lo que dijeron ayer. ¿Y el terapeuta quién es? Él. Escuché yo. Lo logró, Evelyn. Lo logró, lo logró. Escuché a una decir, es básica. Preferí a otra porque era más inteligente. No, inteligente, no más. Escuché a otra decir, ella no tiene cultura. Pero en el próximo bloque, ya veréis.